¿Qué pasa con el virus? El profesor de la Universidad Javeriana y catedrático epidemiólogo, Oscar Eduardo Gómez, nos acompaña a esta hora de la mañana. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Juan Diego. Gracias por la invitación. Permítame explicarle antes de preguntarle a nuestros televidentes estos gráficos que nos permiten entender un poco de qué estamos hablando. Miren ustedes, virus original de Wuhan. Se transmitía principalmente, miren ustedes, a dos personas en promedio, ¿no? En promedio. Después aparece otra variante, la variante alfa en el Reino Unido. Va aumentando la facilidad de contagio del transmisor a tres, cuatro o cinco personas. Y la Delta, que es la de India y que tiene muy preocupado al mundo, miren ustedes el número de personas a las que es capaz de contagiar rápidamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en promedio. Doctor, la pregunta inicial es, ¿es esta variante Delta más mortífera y qué es en sí? Aún no lo sabemos. Todavía no sabemos si es más mortífera, pero sí es una variante de preocupación en este momento. ¿Qué hace la variante Delta? Hace que el virus se transmita más fácil de persona a persona. El virus necesita una llavecita para poder entrar a nuestro organismo y esta nueva variante hace que esa llave sea mucho más eficiente. ¿Es más peligrosa? ¿No es más peligrosa? Aún no lo sabemos. Es preocupante en este momento porque precisamente nos llena de incertidumbre frente a qué va a pasar en el futuro. Doctor, ¿qué hace que esta variante Delta se transmita a tantas personas rápidamente? Es decir, ¿cuáles son las propiedades o qué tiene esta variante para poderse transmitir con mayor facilidad? Claro, la información que tenemos en este momento nos dice que efectivamente se transmite con mayor facilidad, es más eficiente para pasar de persona a persona, pero también se esconde un poquito mejor de nuestro sistema inmunológico, el que nos protege frente a cualquier amenaza externa. ¿Por qué lo hace? El virus tiene en su superficie una proteína que se llama la proteína de la espiga. Esta es la que actúa a manera de llave para poder entrar a nuestras células. La llave original solamente la tenemos nosotros en nuestro organismo, pero el virus tiene una muy parecida. Y a medida que se va reproduciendo, esa llave puede empezar a cambiar un poquito. Unas se hacen menos eficientes, otras se van pareciendo más a la nuestra. Esas que se parecen más le permiten distribuirse con mayor facilidad. Y eso es lo que tiene en este momento a la variante Delta como la predominante, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido. Va siendo lentamente a sus inicios la predominante en Estados Unidos. En este momento alrededor de un cuarto de la población se estima que ha sido infectada por esta variante. En Latinoamérica ya se encuentra en varios países y la tenemos cada vez más cerca nosotros aquí en Colombia. Según la OMS, miren ustedes, son cuatro, aquí se las pongo bien grandes, alfa, beta, gamma, delta, las que son realmente preocupantes. Pero la lista de variantes es larguísima, ¿no? Otras que son menos contagiosas, no quiere decir menos letales o peligrosas ni virulentas. Pero, doctor, la pregunta es, ¿ya está en Colombia delta o alfa, que son las más temidas? Según los datos reportados por el Instituto Nacional de Salud, delta todavía no alfa, ya lo teníamos circulando. Pero hay unos casos reportados y vieron en los últimos días en Perú, donde ya hay presencia de la variante delta. Cada vez lo tenemos más cerca al país. Claro. Doctor, ¿sirven o no las vacunas, por ejemplo, que están aplicándole a la gente en Colombia? Sinovac, Pfizer, AstraZeneca y la Janssen. Se considera que todas las vacunas protegen frente a todas las variantes del coronavirus. Sin embargo, frente a la variante delta, hay unos datos preliminares y unos recientemente publicados sobre su comportamiento en el Reino Unido, donde ya es la cepa predominante, que han mostrado que al menos las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, protegen. Protegen un poco menos que frente a las variantes originales, pero siguen siendo la estrategia más efectiva en este momento para tratar de contener el avance del coronavirus. En Colombia se habló y se viene hablando de que las últimas semanas han sido realmente dramáticas en materia de contagio y de muertes, alcanzando unas cifras muy altas. Tuvimos 25.366 nuevos contagios en las últimas 24 horas, muertos 570, se practicaron 50.470 pruebas, y esta cifra también es muy importante, obvio, 4.076.013 recuperados de COVID-19. La pregunta es, doctor, en este momento, Colombia, al compararlo por cada 100.000 habitantes y el número de muertos, ¿cómo está en el panorama internacional? En este momento, Latinoamérica sigue siendo el epicentro de la pandemia. Si nos vamos a revisar los datos publicados por el Centro de Monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, vemos que Perú, Brasil, Colombia y Argentina, en este momento son los cuatro países con la mayor densidad de mortalidad por 100.000 habitantes. Tenemos a Perú con 594, Brasil, 248, Colombia, 2.17, Argentina, 2.17. Luego viene lejos de nosotros la India, que es un país que en este momento está reportando una gran cantidad de casos, pero recordemos que la India tiene una población mucho más grande que cualquiera de los países latinoamericanos, que en este momento reporta una mortalidad por 100.000 habitantes de solamente 29. Entonces, seguimos teniendo el mismo problema en la región. Una pandemia descontrolada que prácticamente está avanzando como si no hubiéramos tomado medidas después del inicio de esta última ola de contagios. Y las consecuencias son las que estamos viendo en este momento. Colombia, entre tercer y segundo lugar, variando día a día. Vemos que Perú empieza a tener una emergencia importante. Y Brasil ha sido prácticamente todo el curso de la pandemia, ocupando entre el primer y segundo lugar, tanto en casos como en mortalidad. No quiero sembrar pánico, ni miedo, ni muchísimo menos, pero déjenme despedir esta sección hoy mostrándoles lo que implica la transmisión y la facilidad de contagio de estas nuevas variantes y mutaciones del coronavirus, simple y llanamente para hacer un llamado de atención a no bajar la guardia. Doctor Gómez, como siempre, muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol y aclararnos tantas dudas. Muchísimas gracias, Juan Diego, por la invitación. Un abrazo.